El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó este sábado Tamazula, Durango, donde se reanudaron las obras de construcción de la carretera Tamazula-Canelas, que iniciaron en 1970. El presidente presentó un nuevo programa de microcréditos para pequeños productores denominado Tandas para el Bienestar. Gobierno de México, YouTube Foto. AMLO se comprometió a destinar recursos por 200 millones de pesos para concluir una carrera en Tamazula, Durango. Gobierno de México, YouTube López Obrador se comprometió a destinar recursos por 200 millones de pesos para concluir una carrera en Tamazula y un puente, sembrar 50.000 hectáreas de árboles maderables y frutales y adecuar el Instituto Tecnológico para que puedan estudiar jóvenes de comunidades apartadas de esta región. Hago el compromiso que lo que se necesite, si se necesitan 500 millones, se tendrán los recursos suficientes para acabar la carretera, dijo López Obrador durante la supervisión del tramo carretero Canelas-Tamazula. Pidió al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, hacerse cargo de la petición del gobernador José Rosa Saizpuro, de construir un puente en este municipio. Además, dijo, el gobierno de México apoyará al mandatario estatal porque de esa manera se apoyará al pueblo también, se invertirá en desarrollo, bienestar como nunca se había visto en el país, vamos a tener muchos recursos para sacar de la pobreza al pueblo. Gobierno de México, YouTube Photo, AMLO se comprometió a destinar recursos por 200 millones de pesos para concluir una carrera en Tamazula, Durango. Gobierno de México, YouTube comprometido 76% de presupuesto para conservación de carreteras Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, informó que en los primeros 100 días del actual gobierno federal está comprometido 76% del total del presupuesto del programa de conservación no rutinaria de carreteras. Detalló que están en proceso de licitación por convocatoria pública 224 obras y 305 serán publicadas este mes. Tras reiterar el compromiso del gobierno federal de invertir en la conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera para mejorar la circulación de bienes y de personas, indicó que en Durango serán invertidos 480 millones de pesos en este rubro, lo que significa el doble de lo destinado el año pasado. Con información de Notimex JLR